Este peludo espera su turno en la peluquería. Garut llegó a este rinconcito en Zaragoza a la libertad, donde hacen los cortes más alocados. Fue el primero en la lista. Con una máquina especial cortaron el exceso de pelo. Poco a poco le van dando forma. Este es un trabajo muy delicado, ya que deben tener el cuidado de no lastimar la piel del perrito. Ahorita le estoy haciendo el corte cresta. Es media cresta la que le estoy poniendo porque se me lo han solicitado. Con las cuchillas que se trabajan, es la 7 la que le estoy pasando. Las máquinas es especialmente para perros, no es de las que se usan para el corte que le hacen a uno. Dan los últimos retoques y el corte al estilo rockero. Ya está listo. Llegó el turno de Ivory, la novia de Garut. A ella no le harán la cresta, pero sí quedará diferente. Quitan el pelo de varias partes del cuerpo, menos de la cabeza y la cola. Con la tijera, cortan los más difíciles. Y tienen el cuidado en las zonas de mayor sensibilidad para los caninos. Por ejemplo, aquí también tienen el talón y las orejas. Ya son las partes más sensibles. Más sensibles que hay que tener cuidado y saber cortar, no solo dejarse llevar con la zona de la máquina. Después de varios minutos, terminaron con Ivory y su corte de león. Se le llama así porque la mayor parte del pelo está en la cabeza y cola, pareciéndose al rey de la selva. Pues nosotros acá cuando hacemos el corte, siempre se limpian las orejas, se hace recorte de uñas, se le limpian las glándulas anales. Y se les hace su baño, dependiendo de la situación, baño medicado, o un baño normal, o baño de avena, dependiendo de lo que ellos necesiten. Garu y Ivory están listos para robar miradas, con peinados, fuera de lo común. Y usted, ¿qué corte le haría al suyo? No importa que tan raro sea, acá le tienen el estilo para su mascota. José Méndez, Código 21. No importa que tan raro sea, acá le tienen el estilo para su mascota.